Estamos conectados con Caleta Olivia, Santa Cruz, allí anda un esquinense. Pablito Pérez va a estar jugando el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón C20. Hola Eduardo, buenos días. Saludos hoy para toda tu audiencia. Y como vos decís, estamos acá en Caleta Olivia, haciendo el último entrenamiento de hoy a la mañana. Y a las 3 vamos para Comodoro porque tenemos una amistosa allá. Bueno, ¿cuándo empieza el Mundial, Pablo? ¿Cómo viviste estos días? El Mundial empieza la semana que viene, el 15. Bueno, ahí duros los entrenamientos estos días, imaginamos. Sí, los primeros días fueron 4 turnos. Ahora flojamos un poco, viene siendo 3. Pero sí, estamos un poco cansados ya. Pero nada, hay que seguir metiéndole fiche porque no queda un poco de eso. Cansado pero ansioso, Pablo, ¿no? Claro, sí, ansioso para llegar al Día del Mundial, para debutar y hacer un buen papel en el Mundial. ¿Cómo te viste en los partidos amistosos? ¿Tuviste oportunidad de atajar? ¿Atajan medio tiempo y medio tiempo? ¿O un partido y un partido? ¿Cómo es la rotación de los arqueros en el fútbol de salón? Sí, ahora, en los primeros partidos venía atajando a pocos minutos porque tuve una molestia en las rodillas. Pero después el otro, dos amistosos, empecé atajando a titular. En la noche lo cerré yo. Pero nada, dentro de todo bien. Demostré para lo que estoy, siempre concentrado en lo que hago, en lo que me gusta y nada. Yo me siento bien, el cuerpo técnico me ve bien. Y nada, para mí eso es un orgullo que estoy haciendo las cosas bien, aunque con molestia y eso. Y nada, por suerte, estuvo bien. Pablo, imaginamos la experiencia, el aprendizaje que te deja esto, ¿no? El estar en otro lugar, lejos de la casa y en lo deportivo también imaginamos, ¿no? Ah, sí, tanto en lo deportivo como en la disciplina de cada uno nos deja mucho. Mucho, muchas cosas que aprendí acá, que seguramente lo llevo a mi equipo, mucha responsabilidad también a la hora de trabajar y nada. Soy privilegiado en estar acá, en poder representar a mi país a nivel internacional. Y nada, contento por todo eso. Pablo, ¿a qué hora entrenan ahora, decías? ¿A las 11? Sí, en breve ya. Bueno, te deseamos lo mejor, seguramente que vamos a intentar dialogar la semana que viene antes del debut, en el caso de que coincidamos en los horarios. Te deseamos lo mejor y, bueno, era una manera de acercarte a esquina también, que uno debe extrañar, pero ante este tremendo desafío creo que la mente está puesta exclusivamente en poder jugar y que te vaya de la mejor manera. Sí, Eduardo, muchísimas gracias, como decís, esto es lo mejor, acercarme a mi ciudad, transmitirle esto a cada chico de la localidad. Sí, tanto yo como los chicos acá extrañamos nuestra ciudad, pero nada, una vez que estamos acá hay que cambiar el chip, estar preparado para estas cosas que son importantes y nada, queremos hacer un buen papel en el torneo y esperamos hacerlo. Un abrazo grande, Pablo, lo mejor para vos. Éxitos, Pablo. Un abrazo grande y dejo de mandarle un saludo a mi familia y a toda la gente que siempre me hace apoyo. Sí, cómo que no. Obviamente, debe estar conectado todo el tiempo, así que ya seguramente lo recibieron. Un abrazo grande, Pablo. San Eduardo, un saludo para todos. Gracias, gracias.